Hoy les voy a contar algunas historias que me mandaron por el correo Esta historia viene por Sebastián y se llama La Bola Todo empezó cuando estaba en quinto de primaria Mis amigos y yo estábamos en la cancha del colegio y le quitamos una bola rosa a uno de ellos Nos persiguió por toda la cancha y nosotros corriamos pasándonos la bola Entonces de repente los otros niños desaparecieron y me dejaron solo con la bola Mi amigo se acercó con toda prisa a mí lleno de furia Me sudaba la frente y tenía que hacer algo para que no la agarrara Así que corrí hacia él Nos miramos furiosos y cuando nos encontramos a un metro de distancia me desvié y lo golpeé por la espalda Todo esto lo cuenta como si fuera una película de Dragon Ball La bola salió volando igual que mi amigo Que cayó al suelo derrotado y rodó unos centímetros Lo suficiente es para golpearse la rodilla con las gradas y quedarse casi inconsciente Bueno pues ¿cuánta fuerza tienes para pegarle a alguien y que salga volando? Me preocupé y salí a buscar a mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!